¿Ahora? ¿Quién le va a detener? Damas y caballeros, si los jueces están preparados, empezaremos la final del concurso de baile del País de las Maravillas. ¡Quiero bailar! Damas y caballeros, nunca me sentí tan emocionado. Homer Flagg ha pedido permiso para participar bailando. El último guante lanzado al rostro de la malvada barca. ¿Se lo permitimos? ¡No! ¡Sí! Homer, esta noche tiene usted mucha suerte. Amigos, es un honor poder presentarles a la ganadora del año pasado, la señorita Sherry North. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!